Motivado de esperanza y de razón Tengo un corazón que va a rogar donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa a su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojando en ti Un pez para volver de colar en tu cintura Y hacer silbujas y amor bajo la luna Oh, pasar la noche en vela mojando en ti Canta corazón con ventura imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubes de amar lugar Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa a su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojando en ti Un pez para volver de colar en tu cintura Y hacer silbujas y amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojando en ti Una noche para unirnos hasta en fin Para acabar beso a beso y vivir Por siempre morado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojando en ti Un pez para volver de colar en tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojando en ti Un pez para volver de colar en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojando en ti Un pez para volver de colar en tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojando en ti Oh, nooo Cintura Mojando en ti Oh, nooo Mais un poquito Fui